Pero es que ahora pasan cosas. Una señora muriéndose en el quirófano y Dios se le apareció y le dijo no te preocupes que tú no te vas a morir ahora. Y ella se recuperó después de eso, bueno, se hizo una cirugía, se piñó, se ha quitado cosas de aquí, se arregló los senos, toda esa cosa. A los tres días un carro la mató. Cuando subió al cielo, papá Dios, tú me dijiste que yo no iba a morirme por ahora. Le dice Dios, ahí era tú, yo te conocía. Escúchame, yo te conocía.